¿Cuántos cuadernos hay? La decena es 10, en este caso es docena. En la segunda caja tenemos 7, 7 docenas, así que también multiplicamos por 12. Tercera caja, primera, segunda, tercera caja le toca al 5, 5 docenas, así que multiplicamos por 12 también. Cuarta caja, 7 de nuevo, 7 docenas. Finalmente en la quinta caja dice que hay 16 docenas, así que 16 por 12. Listo. Ahora vamos a multiplicar cada uno y como la pregunta me dice ¿cuántos cuadernos hay? O sea en total, al final vamos a sumar 100 por 12 sería 1200, 7 por 12 sería 84, 5 por 12 60, 7 por 12 84 y 16 por 12 192. Ahora la suma, acá la suma sería 10 lleva 1, sería 10 más 8 más 8 más 6 serían 32, así que 3 por acá, 2 por acá, 3 más 2 sería 5, más 1 sería 6 y el 1 que quedó solito baja. Listo, aquí está la respuesta, 1620, en este caso 1620 cuadernos en total. Fin del ejercicio.